Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Federico Baena. Hace dos meses subí un video al canal que se llama Pasta Dental Casera Recomendada por el Dentista. Este video tuvo mucha controversia, ya que en los comentarios la gente comentaba que el bicarbonato de sodio es altamente abrasivo para usarlo con los dientes, que desgasta tu esmalte, que te lo pule. Bueno, incluso hubieron dentistas que comentaron que como un dentista recomendaba bicarbonato de sodio para lavarse los dientes, que eso estaba muy mal y que no había investigado. Bueno, pues ¿qué creen? Resulta que sí investigué antes de hacer el video y tengo unos datos que les van a sorprender. La ADA es una asociación que junto con escuelas, universidades y otros laboratorios científicos se juntaron para formar lo que se conoce como la RDA, en inglés Relative Dentine Abrasivity y en español se le conoce como la abrasividad relativa de la dentina. Estos numeritos básicamente lo que nos describen es qué tan abrasiva es una sustancia con tus dientes. Ahora, vamos a ver la tabla. Para que nos demos una idea, del 0 al 70 es una abrasividad baja. Del 70 al 100 es abrasivo medianamente. Del 100 al 150 es altamente abrasivo. Y del 150 al 250 es sumamente abrasivo y es dañino para la salud. Ahora, para que tengan ustedes una referencia. La famosa pasta dental Colgate Total tiene 70 de abrasividad. Esto significa que es bajamente abrasiva, considerado con las otras pastas y se puede utilizar sin ningún problema. Ahora, por ejemplo, la pasta Sensodine original que muchos la usan para la sensibilidad tiene 100 de abrasividad. Es prácticamente medianamente abrasiva, lo cual no hace sentido porque si es para la sensibilidad debería ser menos abrasiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Colgate Whitening que muchos la usan para blanquear los dientes tiene 124. Esta está dentro de la clasificación de altamente abrasiva. Y para su sorpresa, la Crest ProSalud Whitening tiene 162. Esto está en la sección de altamente abrasivo y peligrosa para la salud. Ahora, ustedes se pueden imaginar, si estas son las pastas dentales, ¿en dónde estará el bicarbonato? Antes de que siga el video, pónganle pausa y díganme, ¿ustedes dónde creen que esté? ¿Del 0 al 70? ¿Del 70 al 100? ¿Del 100 al 150? ¿O del 150 al 250? Vamos a ver. El bicarbonato está nada más y nada menos que en el número 7. O sea, tiene una calificación de 7 en abrasividad. Está por debajo de todas las pastas dentales en el mercado. Eso significa que prácticamente no es abrasivo. Si consideramos que el número 4 está el agua sencilla con el cepillo de dientes. Esto es increíble. Y lo más increíble es que la gente siga creyendo que la pasta dental es buena, pero que el bicarbonato de sodio no. Así es que si ahora les entró la curiosidad de saber la pasta dental casera cuál es, les dejo la descripción del video justo aquí, en donde ustedes pueden revisar todos los ingredientes, que aparte de no ser abrasiva, tiene una gran cualidad que es comestible. Y por lo tanto, los niños la pueden usar fácilmente. Muchos niños se comen la pasta dental mucho más que los adultos. Así es que si tienes hijos, haz la actividad con ellos. Y al hacer la pasta dental con ellos, les va a incentivar en lavarse más los dientes. Imagínense que aparte de ser abrasiva las pastas, también tienen muchos químicos que dañan la salud. Se van a impresionar cuando ven el video. Vayan a hacer su pasta dental casera. No le tengan miedo al bicarbonato de sodio. Está investigado. Les dejo la bibliografía exactamente abajo en la descripción, junto con la lista para que ustedes revisen qué pasta dental es la más abrasiva y cuál les gusta en caso de que no quieran hacer la pasta dental casera. Así es que ya lo saben. Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo este tipo de videos y aprender más sobre odontología. Muy pronto estaré invitado a más especialistas para que juntos hagamos videos solamente para ustedes. Si les gustó este video, denle like, compártanlo y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.